Aquí no hay nada, ¿se creen que está encontrado? ¿Qué? ¡Oh! ¿Aquí está? ¡Ah, mira! ¡El gordo! ¡Tengo un gordo! ¡No manches! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Doom Eternal. Estamos continuando justo en donde lo dejamos en el video anterior. Me lo siguen pidiendo muchísimo, siguen recibiendo mucho apoyo en los capítulos, aunque se tardan un poquito en recibirlo, pero al final les llega el amor, ¿no? Al final les llega el amor, por lo cual yo les agradezco mucho, gracias a ustedes. Tenemos un nuevo episodio. ¿Se lo tragó? Sí, sí, se lo tragó. ¡Eso! ¡Qué bueno, porque me hacía falta vida! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Qué estaba diciendo? Así que gracias a ustedes, tenemos un nuevo episodio de Doom Eternal. No se olviden de apoyarlo, al igual que los demás. Déjenle cariñito, déjenle amor, compártanlo con sus amigos. Si no te has suscrito, suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido que vamos subiendo. También les recomiendo las demás series que no están nada más, ¿sabes? Todas las series que subimos aquí en el canal tienen el mismo humor, todas van de lo mismo. O sea, hablando de mí, no del juego. Obviamente son juegos diferentes, pero yo soy el mismo en todos los juegos. Para que no se los vayan a perder. Ahora sí, eliminados todos. Agarramos este chaleco de acá. Podemos continuar en donde lo habíamos dejado. Me vieron que estaban matando por ahí todavía a unos fulanos de los que se supone ya habían vencido en el capítulo pasado. Pero, ¿saben qué pasa? Que cuando cargo la partida otra vez donde lo dejé, me regreso un poquito. Me regreso hasta el último checkpoint. Y, pues, el checkpoint era más atrás. Aquí hay algo escondido. Aquí está. ¿Secreto? Tengo un secreto. ¡Oh, oh, oh! Tengo un secreto. ¡Oh, oh! A ver, ¿dónde estará la mendiga puerta del secreto? ¡Caray! ¿Dónde? Ya la vi. Ya la vi. Golpeamos. No, no es cierto. Ese no era. Ah, no, sí. Aquí está. ¡Oh, oh! Claro que sí. Claro que sí era. Claro que sí. Ahí está. Secreto. Descubierto. ¿Qué me vas a dar? Ah, calay. Ok. Ok. Un libro. Un libro, no. Es un disco. Me dieron un disco. Me dieron un disco. Vamos a agarrar munición. Antes de seguir avanzando, tengo que llegar allá arriba. Pero aquí no llego. Probablemente será por este lado. Probablemente voy a sacar la escopeta porque algo va a salir de la baba esta. Guáchense. Guáchense. ¡Se los dije! ¡Se los dije que algo iba a salir! ¡Se los dije que algo iba a salir! Ahí va. Eso es. ¿Qué más? ¿Qué más? Híjole, no puedo saltar. ¡Méndiga, baba no me deja salir! No, la baba esta no me deja salir. Ok. ¿Cómo voy a agarrar aquella cosa entonces? Quítate. Uy, necesito un tiempo de reacción perfecto, ¿eh? Necesito un tiempo de reacción épico porque si no me agarran los méndigos tentaculos. ¡Ey, culo de asuma! Ok. Tranquilo. Todo bien. Todo bien. Tiempo de reacción y puntería para que los tentaculos no te agarran. Y no te tienten el arma. Vamos por acá. ¿Es por ahí? De hecho creo que es por ahí para donde quería ir, ¿no? Ah, mira, una vida. Por supuesto. ¿Vieron esos movimientos épicos? ¿Vieron esos movimientos épicos para ir y regresar? No, hombre, no, hombre, no, hombre. Si me los tengo medidos. Me los tengo... Oh, una mejora. Una mejora. Creo que me voy a poner este, ¿eh? Porque eso de que... de que hace una explosión de calor. Me agrada, me agrada. ¡Dámelo! ¡Dámelo, Wally! ¡Dámelo, méndigo Wally! El núcleo de energía de los sentinelas cerca. Puedes usarlo para activar el meca y abrirte paso. Ah, pues qué buena onda. Qué buena onda. Justo lo que yo quería. Usar. ¿Y este termo qué? Un termo de energía, ¿ok? Este lo llevamos para acá al guante. Lo ponemos aquí. Sí, mira. Como el de Iron Man, ¿no? Sí, mira. ¡Eso! Perfecto. Es como un guantezote de un Iron Man gigante que murió por la patria. Un Iron Man gigante que murió por la patria en este lugar, en estas tierras desoladas y tristes. A ver, mapa. Ah, por cierto, en el capítulo pasado me dijeron que se me había pasado algo. Que se me había pasado un tesoro. No sé si es cierto. No sé si es cierto. Me estaban trolleando, pero me dijeron. Me dijeron. Pero pues ya no me puedo regresar, así que ni Pepe. Ah, ¿no? No, sí. No, ya no me puedo regresar. Ok, subimos. Súbele, súbele. Y luego de aquí va para arriba una página del libro de los moridos. Un vato por ahí. Muerto. Muerto. Mío. Nada por aquí. Al parecer. O al menos de momento. Al menos de momento nada. Aquí hay otro. Otro sin cabeza. Me paro aquí. Se escucharon ese grito. No sé quién acabo de sacrificar sin querer queriendo. Alguien me acabo de despachar nada más con el sol hecho de pararme en el círculo de transmutaciones. ¿Alguien más? Ok. Ok. Y luego me dejo caer por aquí. Sí, definitivamente sí. Aquí. ¿Qué oles qué? ¿Qué oles qué? ¿Qué oles qué? Hay algo aquí abajo a mi derecha. Aguante, aguante que en el mapa me aparece. Ahí está, de hecho. Uy, es una... Secreto. Tengo un secreto. Tengo un secreto. ¿Qué hace eso? ¿Qué agarra? Creo que... Eso me recupera la salud al máximo, ¿no? Si mal no recuerdo. Salud y armadura al máximo. Ahora voy para acá. Voy para... ¿Dónde estoy? ¿Para acá? Y luego para acá. Y luego para allá. Eso. No, hombre. Llevo fácil, ¿eh? Llevo fácil. Esta nueva habilidad que me dieron de... De hacer este slide. Está muy, muy bueno. Me gusta. Me va a servir mucho. Va a servir bastante. Cambiemos de arma por si las moscas, ¿no? Porque no sabemos lo que nos estará esperando detrás de esa méndiga puerta. Corrijo. Detrás de las méndigas tres puertas que están ahí. Aunque... ¿Puedo subir aquí? No, no puedo. Pensé que habría algo de aquel lado, pero parece que no. Ese slide... Estoy seguro de que se puede ampliar más. ¿Por qué? De momento es como que muy corta la distancia que recorre. Tal vez en algún momento, ¿no? Voy a poder recorrer dos kilómetros nada más de una... De un solo slide. ¡Eh, eh, eh, eh! Alguien me está disparando por ahí. Ok, es el de las bocinas. Es el vato loco de las bocinas. ¡Ay, es una araña, de hecho! A ver. Aguántenme, aguántenme. ¿Me va? Misilazos. ¿Misiles se acercan? ¿A poco sí? ¿Por qué no los lancé yo? Se supone que los misiles los... Los había lanzado yo y me los están regresando. ¿Qué clase de broma es esta? ¡Espérenme, espérenme! Ahí no sé quién me agarró, pero... Sí me agarró de carrilla, ¿eh? ¡Espérenme, espérenme! ¡Dóndele! ¡Mendigaraña! ¡Mendigaraña! ¡Eh! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, compa! ¡Estamos chupando a gusto, ¿no? ¡Dóndele! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dónde está! ¡Ahí viene! ¡Vamos a ejecutar este! ¡Hasta callado me quedo, eh! ¡Hasta callado me quedo, ¿por qué? ¡Casi me agarran de carrilla ahí! ¡Ejecutado, bien! Perdón si me quedo callado, ¿eh? Pero ando checando bien mis espaldas, porque les sigo tonteando. Como les siga tonteando, me van a reventar. Ok. Vamos a agarrar esta vida por acá. Venga. ¿Otra? Te tengo, te tengo, te tengo conmigo. Quédate conmigo, araña. Quédate conmigo. ¡No, no es cierto! ¡No te quedes! ¡Oh! Bueno. Mío. ¡Quédense, caray! Ahí está. Ejecutado. ¡Uf! Me quedo un arma nada más. Así que vamos a cortar con la sierra este. Que no se vio nada, pero lo corté con una sierra por si no vieron. Esta araña se mueve rápido, ¿eh? Son más rápidas estas arañas. Son más rápidas estas mendigas arañas que las otras. ¡Se mueve como yo! ¿Qué le pasa? Esa habilidad es mía. No me la copies. A ver. Dame, 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 dame. Dame. Ok. Ahí la llevo, ahí la llevo. Aquí hay armaduras. Me las voy a llevar. Va a venir. Va a venir la mendiga. Adiós. ¡Eso! Y nos dejó unos cuantos escuditos ahí que podemos agarrar. ¿Quién falta? Bueno, no se lo atiné, pero sí alcanzó a explotar. ¡Oh! Siguen saliendo como cucarachas estas porquerías. ¿Serán las cucarachas del infierno o qué? Adiós. Bien. Listo, hecho. Objetivo completado. Punto de arma obtenido. Municiones. Explotar eso nada más porque... ¿Sí? Acá. ¡Vay! Oigan, ¿este demoniezote no es el que vimos hace rato? Bueno, o sea, en el capítulo 1. ¿Fue el capítulo primero, no? ¿O el segundo? En el primer capítulo. ¿No ese es el demonio que vimos? Creo que sí, eh. Creo que sí es ese. ¿Dónde vas? ¿Qué quieres? 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 Casi sin munición de escopeta Esto se va poniendo feo Escasea la munición Y los enemigos abundan Por donde le veas Estoy jodido Recarga de carrera Estas cosas recargan la carrera Aunque no lo necesite realmente Llegué nada más con Con lo mío, con lo normal Ahí está Agarramos este termo Y me lo llevo Una celda de energía, ¿para qué? ¿Para qué será esta aquí? ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Tú cometes todo! ¡Ay, si me alcanzó a bajar, eh! Esta cosa sí me alcanzó a bajar Antes de que yo lo matara Ah, bueno, ya repartimos su cerebro Por todas partes, qué bueno Qué bueno, qué gusto me da ¡Uh, ahí hay algo! ¿De aquel lado hay algo? A ver, vamos a entrar por aquí A ver a dónde me lleva este sitio Unos cuantos escuditos Ah, munición Bien, bien, bien Justo, justo estaba llorando yo Por la munición, mira El juego me escuchó chillar Que quiero munición Vamos por esta lanza ¡Ay, mira! Oh, es un meca que estaba peleando Contra esta cosa Ok, está bien ¿Dónde está la puerta morada Esa que había visto? A ver, espero, por favor Que este camino me lleve A donde estaba la puerta Esa morada que vi hace un momento De verdad espero que así sea Ah, jale, yo quiero una de esas Ajá, yo quiero ¿Me puedo subir aquí? Oye, sí, mira No me hace nada Qué loco Yo pensé que era como Una especie de láser jedi O algo así Que si lo tocas te quemas Te quedas sin patas Pero no Parece que no Parece que no Cerramos esto Otra vez ahí baba morada Quiere decir que salen Los tentáculos Claro que sí Los tentáculos Que te quieren tentar Los testículos Tranquilo Ya, todo Rompo Aquí un compadre Había un compadre Aquí hay otro Un poco de vida para mí Este explotó espontáneamente Alguien me está disparando Por allá en algún sitio Pero no lo veo Allá te vi Muérete Y... Hay otro, ¿no? O era ese No ¿Dónde está? Ay, mira, 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 mira Míralo, míralo Ok, aquí va a estar complicado Porque no puedo saltar Va a estar complicado Porque no puedo saltar ¿Puedo usar la carrera? Tal vez la carrera Sí pueda usarla No, tampoco Tampoco, nada Estoy totalmente jodido Y sin escopeta tampoco Esto me la está complicando, eh Me la están complicando Estos compadres Me van ¿Quién? Oh, hay un gordo ¡No! Uf, una vida No manches Es la primera vida Que me quitan No, porque Esa cosa no me deja saltar Ya, muérete Amigo Aunque Tengo el golpe Que los destroza De un puñetazo Y no lo usé Qué maje Se me olvida, eh Se me olvida Que si les pego Con un puñetazo Así Explotan todos Lo olvidé Lo olvidé Lo olvidé Tengo puntos de arma A ver Arsenal Creo que voy a usar este Es para poder utilizar la explosión más veces Así que Me lo voy a equipar Aunque me encantaría encontrarme uno de esos que Me permiten aumentar mis habilidades Las habilidades De Doom De Doomguy A ver A ver Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Aquí sí puedo saltar Ok, aquí sí Un poquito de munición para mí Ah Pues parece que ya No, olvídenlo Nada de ya Uf Tranquila Tranquila, bestia Tú tranquila, bestia Explotó muy rápido Pero no es el único Esa música indica que Esto es apenas el comienzo Esa música solamente indica Que esto es apenas el comienzo No me muerdas No me muerdas No hay tentaculos aquí No, no hay De este lado no hay Así que seguiré avanzando Confiado en que no me va a salir nada mal Un poquito de munición de escopeta Es que la escopeta es mi arma preferida No, no, no puedo dejar de utilizarla Perdón, perdón Perdón Siempre me acabo la munición primero de la escopeta Porque en serio es el arma que más me gusta En este juego Así que no me queda de otra ¿Voy para acá? No Lo golpeamos para allá Y no hay nada por aquí Así que ¿Será por este lugar a fuerzas? No he estado checando el mapa Pero creo que no se me ha pasado Olvídenlo Vamos por acá Y luego No, espérate Vamos por acá Y luego para acá Eso Fácil Rápido Sencillo Agarramos esto Que es otro termo Otro termo con licuado Escudos ¿Dónde tengo que poner este? Creo que hay otro meca ahí Que tengo que usar Sí, mira Pero este es un cañón Ah, es el cañón del meca Ok Vamos a ponerlo aquí Para darle energía a esta cosa Activar su cañón Yo debería utilizar uno de estos, ¿no? ¿Por qué no me dejan utilizar uno de estos? Y ya Me facilitarían mucho las cosas Si solamente me dejaran utilizar uno Creo que la estoy regando A ver, no es por aquí Es por allá Salto Llegó Fácil Facilísimo Facilísimo esto de llegar Aquí sí Definitivamente necesito la escopeta Porque Se trata de Tentaculos No, espérate No lo cambies Tentaculos Y hablando justo de De lo de aumentar mis habilidades Y mira lo que me encuentro Oh Justo estaba hablando de esto Y mira nada más lo que me encuentro Esto me permite llevar más munición Así que Equipado Equipadísimo Con esto llevo más munición Yeah Ahora cuánto puedo llevar No estoy seguro Pero de qué es más Creo que de esta podía llevar 16 Ahora puedo llevar 18 Dos balas más Wow Wow, cuánta impresión Ahí hay unas plataformas Que se caen Excelente Unas plataformas que se caen Así que cuidado Caray, esa cosa ¿Por qué no está disparando desde allá? ¿Qué le pasa? Eh A ver No, no llegaron los misiles Hasta aquel lado Deja de golpearme De lejitos Muerto Uno Necesito concentrarme aquí Porque esa cosa Así se está poniendo loca Con Con eso de Sus cañoncitos locos Adiós Toma Devuélveme la vida Que me quitaste Desgraciada Yo que me quitaste Maldita Vámela ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Una página Eh Más munición de escopeta Aquí Aunque no me la gasté ¿Y ahora sí me dan? Cuando justo Cuando no me la gasto Es cuando sí me dan ¿No? Mira Mira nada más Qué chistosito Cuando no me la gasto Es cuando me dan Híjole Me la voy a rambear Porque aquí veo algo Que me interesa Oh Secreto 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 Otra vez estas cosas Que te aumentan La salud al máximo No está mal No está mal No está mal Nada más será eso Al parecer Vamos para aquí Y luego para Acá ¿Y luego para acá? No, de acá vengo, ¿no? Ya no sé Creo que es por las plataformas estas Espérate Uy Casi me caigo Me descontrolé Por un segundo Por un segundo Me descontrolé A ver Ten cuidado Doomguy Porque aquí Te caes No ¿Qué? Uy No manches Me salvé No sé cómo Pero me salvé No sé cómo Pero me acabo de salvar Wow Qué suerte Tengo Qué buena suerte Tengo Me puedo subir Por ahí ¿Puedo trepar Por ese Sí, yo creo que sí Trepamos por aquí Escudos No los necesito De momento Pero hay alguien Escupiéndome Por ahí En algún lugar ¿Va? Cuento Esta es la puerta De la que yo les hablaba Portal de Lesleya Los portales de Lesleya Son en ¿Son qué? A ver Necesito una llave Según esta cosa Para poder entrar aquí Necesito una llave Una llave Que no está por aquí Definitivamente Se explotó eso Salve la llave No, no, no Quién sabe dónde estará la llave Puede que sea Esa cosa morada Que está allá arriba Digo puerta morada Llave morada No, puede ser munición De... No, creo que es munición De esta Sí, más bien Más bien Creo que es munición De esta Me estoy engañando A mí mismo Ahora resulta Que me estoy engañando Estoy jugando Con mis propios sentimientos Eso nunca había pasado Eso nunca En la vida Había ocurrido Oh, sí llegué Ay, no te ocupé Porquería Eh, la llave Tengo la llave Tengo la... ¿Qué estoy haciendo? Acabo de abrir el... Ah, ya, ya vi Ya vi con cuál botón se abre Ok, ya Ya, ya Ya, ya, ya Fue sin querer, eh Fue sin querer eso De abrir la terminal A ver, ahora Usar Usamos la llave Ahí está Entramos Excelente ¿Qué es esto? Es una de esas misiones En las que tengo que matar Antes de que se acabe el tiempo ¿No? Sí, ¿no? Sí Creo que sí Creo que sí Adiós a todos Adiós a todos Toma Toma Uf, con las granadas Las granadas Aquí van a ser las heroínas Son las que matan por montones Son las que los matan por montones Venga Para así de aparecer Este porquería Eso No, necesito cambiar de arma Porque esto no me está sirviendo Mucho que digamos Algo más rápido Algo más rápido Esto no es de tiempo ¿Sí? Creo que esto no es de tiempo Así que Tengo una ventaja Respecto a eso Ok Vamos a agarrar aquí Algo de Esto Algo de esto Ahí va Ejecutado Eso es ¿Qué estoy haciendo? ¿Y dónde estoy? ¡No! Ya me quedé sin... ¡Usta mano! ¿Por qué me atoré ahí? Me quedé bien atorado En ese lugar Y no entiendo por qué Pero bueno Este es el que me importa Este lo voy a ejecutar Bien y bonito ¿Saben qué? Se me está olvidando Utilizar todo lo que tengo Tengo tantas cosas Pero estoy utilizando Tan poquitas ¿Ven? La granada no la había utilizado No sé por qué Caramba El fuego Tampoco lo estoy utilizando Mucho que digamos El fuego Tampoco lo estoy utilizando Mucho que digamos Y eso Eso no está bien Eso no está bien No está para nada bien Tú, compa Muerte Venga, 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 venga Otro menos de estos ¿Para cuántos más me tengo que reventar? ¡So! ¡Ea! ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Otro menos? Son demasiados, eh Son demasiados Estos changos que aparecen ¿Completado? ¡Wow! ¡Qué bueno! Entonces, si no les molesta Me voy a llevar la munición Que está aquí tirada ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! ¿Una llave? Llaves Del 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 Obtuviste una Llave Del Del Consigue La 6 Para activar La Máquina De Los De Los Maker En la Fortaleza Del Destino Que Desbloquea La Des Maker ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buen dato! ¡Qué buen dato! Bueno, ya tenemos una de esas A ver si podemos encontrar las demás No tengo idea de dónde estarán Pero A ver si las encontramos Me quedé sin munición Cero munición de esto Me quedé con cero munición de esta arma ¡Uy! Rayitos Odio los rayos en los videojuegos Siempre termino matándome por esos mendigos rayos Aquí hay una vida Pasé Excelente Qué bueno porque me quitaron una vida Así que habría que recuperarla Había que recuperarla Ahora de aquí ¿Para dónde o qué? A ver Vamos para acá Aquí no hay nada ¿Secreto encontrado? ¿Qué? ¡Oh! Aquí está ¡Ah! Mira el gordo Tengo un gordo No manches Hay que ir hacia abajo más bien Estoy tratando de subir cuando lo que tengo que hacer es bajar y llegar aquí Una puerta hay sensores de movimiento y artillería por todas partes Les dije que me dejen aquí ¿A dónde pertenezco? Salvar a tu pueblo no te traerá la paz Solo hará que tu pesada carga empeore ¿Y ahora pretendes desafiar a la Khan Maker? A tu pueblo le llegó la hora de la penitencia como le llegó al mío Escucha Slayer Cuando su corazón descanse al fin su alma conocerá la paz Igual que la mía Ok Este compa es un traidor ¿Qué hizo? No sé ¿Qué hizo? No tengo idea Pero mira este casco que está aquí puede ser el suyo Aquí hay un cofre Un cofre Un portafolios Me da tanta curiosidad abrirlo No puedo soportar Oh Este martillo está chido Pero no me lo quiere regalar Así que no importa No importa De todos modos no lo quería Pues entonces vámonos el traidor Pues hay que se quede ¿No? Ahí quiere estar Pues hay que se quede Hay que se pudra Quiere visitas el señor Porque hizo cosas malas Y me lo merezco Déjame aquí solo Está bien Está bien Ahí quédese Pues No tengo idea de qué hizo Si alguno de ustedes sabe qué hizo por favor déjenmelo en los comentarios porque yo no tengo ni la más mínima idea Una plataforma Otra plataforma Esta no se cae Esa sí Esta no se cae Esa sí Esa no sé por qué no se cae si solo tiene una cadena Digo Se supone que las cadenas son para caerse ¿No? Mira Mira O sea Está sujeto por una cadena Pero la cadena ¿Qué sujeta? Las cadenas no son para sujetar ¿Quién les dijo? Ahora Basta de pelearnos con la física en los videojuegos Llevámonos para acá Llevámonos ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Oh! Soy un héroe Soy un héroe Identifique el punto de extracción Te marco su posición en el visor Soy un héroe Soy un héroe ¡Caray! Puede ser posible Qué buena jugada me aventé A ver Puedo llegar directamente hacia acá Pero ya me pasé y ya me morí Por supuesto Por supuesto A ver Salto aquí Salto aquí Creo que por eso estaba la otra plataforma No porque si saltabas hacia allá te pasaba Creo que sí Creo que para eso estaba A ver Aquí hay una vida Que puedo agarrar Y ya una vez que la agarras Te vienes para acá Para acá Y otra vez Hacemos el mismo rollo Este ¡Uy! Sí llegué Buena ¡No! ¡No! ¡No tengo el slime! ¡No manches! ¡No! ¿Por qué? Me tiraron a la lava dos veces seguidas ¡No manchen! Se pasaron de lanzas ¡No! ¡Otra vez no lo tengo cargado el slime! Ok Por eso es esto Por eso está una plataforma antes de la otra Yo queriéndome brincar plataformas Me estoy cavando mi propia tumba Debo dejar de hacer eso Ypsilón sigue las reglas del juego No te inventes tus propias reglas Por eso te mueres Ok Para acá Para acá Y llegamos a este sitio ¿Contra quién pelean amigos? ¿Puedo unirme? Gracias Gracias compadre ¿Muerto? Adiós Gracias ¡Uy! Hay otra arañita ¡Odio! ¡Odio! ¡Uh! ¡Te bailo! ¡Te bailo arañita! ¡Te bailo arañita! ¡Mira! 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 No sé por dónde salí pero te bailé bien rico ¿Qué es esto? ¿Es munición de esta? No ¿Qué es esto? No sé qué sea pero Ahora es mío ¡Ah! ¡Jale! Creo que soy más fuerte ¡Oh sí! ¡No manches! Soy más poderoso que antes A ver A ver A ver Eso sí me agrada Soy mucho más poderoso que antes y eso me agrada El poder me corroe ¡No! ¡Una vida menos! ¡Márgame! Bueno Ya ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¡Una vida menos! Me agarraron ahí Me agarraron como marrano ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ustedes? ¡Adiós! ¿Se murió? No No se murió ¡Pole! ¡Otra araña! ¡Otra araña! ¡Otra araña! ¡Dame vida ahora! ¡Ahora mismo! Tú también dame ¡No! ¡No! Vamos a darle a este ¡Eso es! ¡Muérete! ¡Porquería! ¡No! 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 Ok Ya me fui ¡Ya me fui! ¡Ya me fui! ¡Ya me fui! ¡Tú no me molesten! ¡Y tú tampoco! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Me rodean! ¡Me rodean! ¡Me rodean! ¡Me rodean! ¡Me rodean! ¡Me rodean! ¿Quién me está? ¿Quién es el desgraciado que me está rodeando? Ahí está ¿Muerto? ¿Muerto? ¡Muerto! Ok La música se calmó Eso es bueno La música se ha calmado y eso solamente significa que estoy libre ¡Oh bien! ¡Oh bien! Voy a hacer un recorrido rápido para ver si Para ver si puedo recolectar mucha munición de la que quedó tirada por aquí antes de irme porque no Bueno aquí hay vida Dale Pero no No me alcanzó a recuperar al 100 Ah Aquí está Vida Por fin Gasolina para mi sierra eléctrica Y pues parece que ya Completado Yeah Yeah gente Lo acabamos de completar este siguiente nivel Espero que les haya gustado el video del día de hoy No se olviden de apoyarlo fuertemente con tu like si te gusta Si no te has suscrito te invito a que te suscribas es gratis y activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido que se va subiendo al canal Te invito a que te eches una vuelta por cada video que subimos aquí en el canal aunque sea un juego que a lo mejor no conoces o que no te gustan créeme que aquí aquí lo hacemos entretenido Cuídense Yo me despido y nos vemos la próxima Chao